Se puso buena la fiesta Un chapito era invitado de honor Empleados del MZ cuidaban aquí el fiestón Con puro vino del bueno se miraba que brindaban La llegada de año nuevo era lo que festejaban Cuando se dieron las doce a los cuernos les calaban En puro carro de lujo llegaron los invitados Todos se fueron contentos porque muy bien la pasaron Convivieron entre amigos y de negocios hablaron Los agentes del gobierno esta vez no molestaron No se si seria respeto o a lo mejor les pagaron Como era fiesta de grandes no importa lo que gastaron Nos vemos en otra fiesta Ya la están organizando No dijeron el lugar Tampoco dijeron cuando No olviden la invitación La estaremos esperando ¡Gracias!